Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto, mi hijo es Joaquín. Les vamos a mostrar la porra para que se la aprendan de inmediato para la próxima semana en la F1. ¿Empezamos? Uno, dos, tres. Ándale, checo, ponte tu casco, que tu rebase estoy esperando. Motor, motor. Motor, checo, checo, campeón, checo, checo, campeón, motor, motor. A más velocidad del hermano Rodríguez, la gente está gritando, checo está acelerando. Que mi corazón, color mexicano, a 320 está palpitando. Y checo, en el podio, y checo, en el podio. ¡Woo!